Alta preocupación se ve por estos días a propósito del aumento de la circulación de los virus respiratorios y el impacto que ha tenido sobre todo en la población más pequeña de nuestro país. ¿Qué pasa con el virus incisial? ¿Qué lo hace tan difícil de combatir? ¿Qué pasa también con los esfuerzos que hay en Chile para encontrar una vacuna? Vamos a estar conversando todo esto con Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Católica y miembro de número de la Academia de Ciencias de Chile. Alexis, bienvenido a MOLTV. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está, Patricia? Me gusta saludarla. Felicitaciones por su programa y saludar a las personas que nos escuchan en esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alexis. Sí. Y bueno, antes de hablar directamente de lo que tiene que ver con una vacuna a propósito del virus incisial, Alexis, me gustaría saber cómo está viendo usted el escenario epidemiológico que estamos teniendo en el país en estos momentos. Bueno, uno podría definirlo como un escenario bastante crítico, algo que ocurrió también en otros países durante el invierno, en el Ministerio Norte. También en países europeos, por ejemplo, hubo situaciones bastante difíciles, en particular en la atención hospitalaria de la población infantil. Es un virus bastante complejo, ya previo a la pandemia ya era un virus muy complejo. Pero post-pandemia, justamente a raíz de la falta de exposición de la población en general, pero en particular de la población más pequeña, se fue debilitando la inmunidad. Y uno ahí se da cuenta las repercusiones que tuvo la pandemia, más allá de lo que fue el SARS-CoV-2 en sí mismo y todos los efectos que tuvo. Estamos viendo que para el virus incisial y para otros virus que no tienen vacunas, justamente esa pérdida de inmunidad poblacional ha provocado que los números de casos y la gravedad de los casos sea mayor, no solamente en Chile, sino que también, como le decía, ocurrió lo mismo en el Ministerio Norte durante el invierno. Como resultado de ese aumento de casos, vemos que hay más virus en la población y también más casos que requieran atención hospitalaria. Bueno, justamente por esa situación donde vimos que este aumento de la circulación del virus respiratorio y su gravedad se dio antes en otros lugares del mundo, Alexi, está este debate de si era posible o no anticipar que íbamos a tener lo que estamos viviendo hoy día con esta magnitud. ¿Era posible a su juicio? Yo creo que es muy difícil, en general, anticipar cómo se van a contestar estos virus. Somos poblaciones distintas, tenemos genética distintas, conductas distintas. Por lo tanto, por ejemplo, algo tan trivial como el hecho de saludarse la mano, un beso, algo que es muy característico nuestro. En otros países no es parte de la cultura. Entonces, obviamente, es algo tan, digamos, mundano y tan significativo al mismo tiempo como esta conducta humana puede definir, por ejemplo, la velocidad o la frecuencia de los contagios. Entonces, lo importante es que tenemos todos desde nuestras distintas capacidades de apoyar en beneficio de la salud de la población y ser parte, ojalá, de primero comprender este fenómeno, entender el virus, transmitir la importancia que tenemos de estudiar, investigar y también cuidar nuestro ambiente humano y también nuestro ambiente natural, porque estos microbios son parte de nuestro día a día y en el caso de la medicina esencial que puede causar enfermedad en población susceptible, no solamente población infantil, sino que también población adulta mayor. Tenemos que tratar de evitar, hoy en día particularmente. En este escenario post-pandemia, llamémoslo así, Alexi, usted dice que los virus y la población estamos enfrentándolo o reaccionando de manera distinta. ¿Eso es porque los virus están más agresivos? ¿Porque las personas, en este caso los más pequeñitos, no tienen las defensas apropiadas por lo que fue el encierro o un poco de ambas? Bueno, yo soy científico, entonces mi mirada requiere, mi conclusión siempre se basa en evidencia. Yo creo que hay que estudiar, obviamente, a los virus que circulan actualmente. También es importante evaluar la hipótesis de la baja de la inmunidad producto del uso de mascarilla, distanciamiento físico que ocurrió durante la pandemia, que era absolutamente necesario, porque teníamos un virus mucho más agresivo que el caso del SARS-CoV-2. Entonces tenemos que generar evidencia científica para poder comprender y tener respuestas con certeza a las preguntas que usted hace. Pero yo diría que hoy en día lo central es en primer lugar vacunarnos con aquellas vacunas que están disponibles. Hoy en día hay una campaña de vacunación contra influenza y contra COVID, porque el tener una co-infección, por ejemplo, con el virus incidencial, más influenza o más SARS-CoV-2 podría hacer una enfermedad más grave. Así que es una de las cosas bien concretas que tenemos que hacer. La segunda es insistir en la higiene, lavarnos las manos, evitar aglomeraciones de personas sin mascarilla. Es decir, vamos a ir a un lugar donde hay muchas personas juntas, como el transporte público, por ejemplo, o salas de clase, empezar a ocupar la mascarilla de nuevo. Y si tenemos síntomas de infección o algún tipo de resfrío, nos sentimos un poco mal, también por cuidado a nuestro entorno, a las personas que nos rodean, ocupan mascarilla. Antes de hablar específicamente del virus incidencial, quiero insistir un poco en lo anterior, en esto de qué está pasando con los virus, Alexis. Porque, de todas formas, y más allá de los respiratorios, uno ve la situación con la influenza aviar, que nunca, o los expertos con los que hemos conversado, nos dicen que es una situación de alta patogenicidad nunca antes vista, o no en la potencia, en la gravedad que lo estamos viendo ahora. Entonces, uno une cable, y desde la vereda de la ignorancia de la ciencia, por eso se lo pregunto a usted, uno podría entender o asumir que aquí los virus están teniendo otra modalidad, otra forma de comportarse después de estos años de pandemia. ¿Es así? Yo la verdad es que no creo que sea así. Yo pienso que, obviamente, es muy importante que haya una opinión general en torno a la enfermedad infecciosa. Lo que ocurre, Patricia, es que por mucho tiempo la humanidad, el ser humano, sintió que había controlado de alguna manera estas pestes, ¿verdad? De la media, de finales del siglo XIX. Sentimos que habíamos vencido, entre comillas, a los agentes microbiales infecciosos. Yo creo que durante el siglo XX hubo bastante, un número importante de crisis infecciosas. Recordemos lo que se llama la pandemia por influenza de 1919, 1920. Hubo varias de estas pandemias durante el siglo XX. Y durante el siglo XXI hemos tenido situaciones, ¿verdad?, de otros coronavirus, otras versiones de virus de influenza que han sido muy graves. Pero yo creo que lo que hay ahora, Patricia, más que los virus sean más agresivos, yo creo que hay mayor sensibilidad a la población respecto al riesgo que significan estos virus. O sea, habla aún más de los virus, habla aún más de la inmunidad, de las vacunas. Eso es, yo creo, en general positivo, porque hay una postura más realista de lo que significan estas enfermedades. Y no esa postura un poquito, un poco más relajada que hubo durante un tiempo, al final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, sobre que esto, la percepción equivoca de que estas enfermedades estaban bajo control. Y lo que estamos aprendiendo es que no es así, ¿verdad? Que la única manera de controlarla realmente en el largo plazo es con vacunas. Y aquellos virus para los cuales no tenemos vacunas, primero, necesitamos invertir esfuerzos, muy intensos para desarrollar vacunas, pero además hay que hacer un trabajo de comunicar a la población en qué consiste la vacuna, cuáles son sus beneficios, de manera que las personas libremente puedan acudir a vacunarse y creer y confiar en qué son efectivamente herramientas de salud segura y efectiva. ¿Se refiere, por ejemplo, a esta alarma o alerta que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, donde ha advertido resbrotes de enfermedades que se querían superar, como el sarampión o la piolebelitis, ¿o no? Exactamente, hay una serie de enfermedades que son hoy día prevenibles con vacuna y la enfermedad es no vacunarse. Es decir, el problema de salud pública es justamente que a raíz de la percepción de que no hay riesgo, percepción equívoca de que no hay riesgo, las personas se pueden enfermar gravemente de enfermedades que se pueden controlar con la vacuna, como el sarampión, el tétano, la papera, todas las enfermedades que tienen virus, la función de la vacuna justamente es prevenir que la persona se enferme y que transmita el virus a otra persona. Entonces, la tasa de vacunación ha ido disminuyendo especialmente a raíz de la pandemia y post-pandemia. Entonces, la ciencia, la medicina, la autoridad de salud tienen que trabajar todos juntos en dar un mensaje sobre la importancia que tiene ocupar las herramientas que han entregado la ciencia y la medicina para, de manera segura, enfrentar esta enfermedad, especialmente en personas pequeñas que no tienen, que dependen de la decisión de las personas adultas en términos de recibir esta... Nosotros vemos las vacunas como un derecho de las personas. Es decir, privar las personas del derecho a estar protegidas con la vacunación es algo que tenemos que tratar de evitar y la manera de evitarlo, que se priven las personas de ese derecho a recibir la inmunidad, es por la comunicación de riesgo que es fundamental. Hablemos de la vacuna contra el virus incisial, Alexi, porque nosotros en el último tiempo hemos estado haciendo muchas entrevistas para abordar lo que está pasando en nuestro sistema sanitario por los virus respiratorios y varias personas que hemos tenido, por ejemplo, el presidente de la Sociedad de Pediatría, la misma ministra de Ciencias, nos dicen, Alexis Calergi está trabajando en la vacuna contra el virus incisial, podría haber novedades, no sabemos si pronto o no, así que por eso queremos hablarlo con usted para que nos cuente en primera persona en qué está el trabajo para avanzar en una vacuna contra el virus incisial. Bueno, yo por supuesto le puedo contar en lo que estamos, pero lo primero que le voy a decir es que somos muchas personas trabajando en este... Claro, usted lo lidera, usted lo lidera. Claro, solamente va a hacer justicia nacional, la doctora Susan Bueno, el doctor Pablo González, la doctora Cate Barca, José Bizante González, por decir algunos nombres, también colaboradores internacionales, esto lo hemos hecho en colaboración con grupos en Estados Unidos, en Europa, y seguimos en esa línea. Ahora, en términos concretos, antes de contarle en qué estamos nosotros, quisiera darle énfasis a una noticia muy positiva que conocimos hace un par de meses respecto ya a las aprobaciones de las primeras vacunas contra el virus incisial. Vamos a escuchar en los próximos meses y años, así como fue con el caso de COVID, que fue bastante sorprendente, para COVID han habido ya cerca de 50 vacunas que han sido aprobadas, 50 vacunas, si se recuerdan, el 2020 hablábamos de la vacuna para el COVID, ahora son 50 vacunas que han sido aprobadas en diferentes países, lo que es una demostración de cómo la ciencia realmente puede entregar no solamente una, sino que muchas soluciones para una misma enfermedad. En el caso de la ciencia, esperamos que va a pasar la misma, que ya hay dos vacunas aprobadas con el COVID, una de Pfizer, otra de GFK, para población de personas mayores. Las personas mayores, esto es muy importante decirlo, son muy susceptibles, a la infección grave por el virus de infección. Por lo tanto, el hecho de que ya hayan vacunas dirigidas a personas mayores, debería motivar ahora campañas de vacunación en varios países, incluyendo el nuestro, para poder proteger a esta población que primero, es susceptible, a enfermedad grave, por su potencial, pero al estar vacunado, disminuiría la transmisión, ¿verdad?, hacia otros grupos susceptibles. ¿Esas ya están disponibles, las que son para población adulto mayor? Esas ya están aprobadas por agencias regulatorias como la FDA. Ahora hay que hacer un trabajo, obviamente, de revisar estos antecedentes científicos y clínicos en nuestro país, eventualmente, empezar a trabajar en aprobaciones, porque cada agencia regulatoria de cada país tiene que aprobar el uso de medicamentos a la población. Tenemos nosotros en nuestro sistema un consejo asesor de vacunas e inmunizaciones que es el ministerio que seguro que está revisando esto. Hay un programa nacional de inmunización en nuestro país. Entonces, esto es bastante reciente, digamos, hace un par de meses que ahora está el proceso de que cada uno de estos comités, no solamente en nuestro país, sino que también en otros países que están interesados en vacunar contra este virus, empiezan a trabajar en lo que significa la implementación de la campaña de vacunas. Ya, está aprobada, pero eso no significa que se pueda poner la vacuna todavía en nuestro país, para los adultos mayores. Claro, pero significa que hay que trabajar en esa dirección, es decir, hay que trabajar en la revisión y eventual consideración y potencial de la aprobación de la vacuna, como ocurrió en el caso de la vacuna para COVID. ¿Se recuerda? Habían agencias que aprobaban las vacunas primero que otras. Nuestro instituto de salud pública fue bastante rápido en términos de estar en la línea, digamos, frontera, ya que de Chile fuimos muy, muy parte de lo que fue el desarrollo de estas mismas vacunas. También la agencia regulatoria chilena estuvo muy en la frontera de avanzar en la revisión profunda, rigurosa, de los antecedentes, y lo mismo es lo que se hace en el caso de ciencia especial. Ahora, estas vacunas están aprobadas para la población de personas mayores, pero también tenemos que pensar en la población infantil y ahí es donde nosotros con nuestra vacuna estamos avanzando en una formulación que está pensada para ser utilizada desde el nacimiento y en todas las publicaciones que hay en torno al desarrollo de vacunas para ciencia especial, la única vacuna que se pica y se indica por otros por colegas por pares de otros países por los cuales nosotros no colaboramos pero son expertos en ciencia especial es que nuestra estrategia es justamente la que sería propiedad para la vacunación a la población infantil. ¿En qué etapa está esa vacuna para la población infantil? Bueno, nosotros estábamos muy bien, seguimos muy bien pero científicamente me refiero, llevamos muy avanzados yo diría hasta el 2018 estábamos publicando y ya los resultados del primer estudio clínico que hicimos y lo publicamos en una revista de la ANSET del 2019 creo pero usted sabe lo que pasó en el 2019 ¿no es cierto? final del 2019 2020 y obviamente tuvimos que volcar todas nuestras capacidades para hacer parte del desarrollo de una vacuna para el SARS-CoV-2 eso inevitablemente afectó o retrasó el trabajo en torno a ciencia especial y no solamente nuestro trabajo sino que esto afectó prácticamente todos los desarrollos de las otras iniciativas que están en curso entonces nosotros estamos ahora en la etapa en la cual estamos implementando estudios simultáneos para poder avanzar con mayor rapidez en población de personas mayores y en población infantil para poder lograr ojalá completar estos estudios durante el 2024 y ya hacer un estudio de gran distancia el mismo 2024 2025 y eventualmente ahí ya disponer de los antecedentes necesarios para que la vacuna sea considerada como una posibilidad para proteger contra el virus insinencial entendiendo todo ese camino que acaba de escribir Alexi si todo sale bien ¿cuándo podríamos tener en Chile la vacuna contra el virus insinencial para menores los más pequeñitos listas para que se pueda empezar a poner la vacuna? la parte científica la parte científica como estábamos recién hablando de los casos de la vacuna que han sido aprobadas nosotros calculamos que si como usted muy bien dice los resultados son favorables y tenemos también la capacidad y el financiamiento necesitario podríamos pensar que entre dos a tres años podríamos completar la parte de investigación y en condiciones digamos de estudios normales por supuesto en situaciones de crisis a veces la posibilidad más rápido pero la condición en la que estamos trabajando hoy día cuando fue la pandemia obviamente de COVID el avance científico y la digamos la priorización de los estudios y las materias fue muy alta nosotros con la velocidad normal pero como le digo trabajando día a día en el tema creemos que podríamos tener completada la parte científica en torno a la vacuna hasta el 2024 2025 y ahí depende un poco ya de las decisiones que tienen o puedan tomar la emergencia regulatoria en torno a una eventual aprobación o uso de la vacuna para la población que son temas los cuales nosotros podemos estar presentes por supuesto en que estén poniendo a preguntas pero son materias independientes solo para tener una noción ese proceso regulatorio que viene después de la parte científica más menos cuánto dura bueno depende de cada agencia hay agencias que lo hacen bastante de manera bastante rigurosa y expedita yo debo decir que en Chile tenemos una agencia de primer nivel que es la de salud pública así que yo pienso que no debería estar tan lento la parte más lenta es la que tiene que ver con la investigación científica y clínica porque son trabajos que tienen que hacerse de acuerdo a los estándares internacionales nosotros hemos trabajado siempre de acuerdo a los estándares internacionales porque queremos que nuestra vacuna no solamente sea disponible para nuestro país sino que también pueda estar disponible para otros países en particular pensamos Latinoamérica pero porque el BRS es un problema que afecta al planeta y particularmente como hemos discutido en esta entrevista la población más pequeña y la población mayor de personas mayores entonces por eso estamos trabajando en paralelo en estudios para población infantil y para población de personas mayores a fin de demostrar que la vacuna tiene segura y eficaz en paralelo además estamos haciendo un anticuerpo monoclonal que puede ser una alternativa a un tratamiento que existe que se llama palibizumab y ese ese anticuerpo monoclonal también estamos ya en la etapa de diseño para cerrar Alexi y solamente para que claro sería correcto decir entonces que podríamos tener la vacuna contra el virus inicial para ponérsela a los más pequeñitos a los recién nacidos en el 2025 si es que todo sigue bien y los procesos regulatorios avanzan a un ritmo normal podría ser pero les pido que no sea la cuña la entrevista porque en el fondo hay tantos factores que pueden influir en este proceso nosotros desde la ciencia y los estudios científicos y clínicos estamos haciendo todo lo que es necesario de acuerdo no solamente a nuestros estándares nacionales sino que también internacionales pero en el fondo hay otros factores que pueden influir que esta vacuna en particular llegue en alguna fecha a la población y eso en realidad ya no depende de nosotros ¿verdad? y de lo que sí depende del área científica ustedes tendrían todo listo para inicios del 2025 o fines del 2024 como decía nosotros creemos que vamos a ser capaces de completar la parte de los estudios de fase 2 del 2024 probablemente iniciaríamos estudios fase 3 si es que conseguimos por supuesto los recursos y todo lo que involucra hasta el final del 2024 así que pensamos que a mediados del 2025 podríamos tener lo que es científico clínico ya completo y ahí después pasa la pelota al lado del área de la revolución nosotros recuerden que somos una universidad trabajamos en la universidad somos parte de los centros de inteligencia y nuestra mirada siempre es de la ciencia el aporte que hacemos desde la ciencia a la sociedad pero hay otros actores que son tremendamente relevantes en cada país que normalmente toman la aposta y terminan o implementan lo que sería una campaña de vacunación que fue lo que vimos en el caso de COVID nosotros hicimos parte de la investigación científica y clínica pero luego hay otros actores que son muy relevantes en cada país que toman este resultado científico lo transforman en una herramienta para la salud de la persona en cada país y ahora nosotros estamos trabajando rigurosamente y la rigurosidad tiene cierto nivel de requerimiento de tiempo pero estamos demostrando los avances a través de publicaciones en la materia específica porque las publicaciones científicas revisadas por Pares son la manera de validar nivel internacional la calidad de la ciencia que hay de la vacuna vamos a estar atentos a esas publicaciones a los avances Alexis muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias Patricia y gracias por darle espacio a estos temas que son de alta relevancia de cuidarse en invierno nosotros en la Universidad Católica vamos a empezar con mascarilla todo lo que son clases y actividades en lugares siguiendo un poquito la indicación que es muy importante el uso de mascarilla para evitar transmisión de vida el llamado a cuidarse Alexis muchísimas gracias que tengan un buen fin de semana y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com ¡Gracias!